Muy buenos días hermanos y hermanas, hoy te traigo esta oración poderosa para que tus caminos se abran a la abundancia, a la buena suerte, al amor y a la felicidad. Mi amado Jesucristo, Dios y Salvador nuestro, mi Señor, mi bien y mi dulce Redentor, con humildad invoco tu clemencia y comprensión, en tu divino y sagrado corazón acógeme, acrecienta mis fuerzas para poder vencer las adversidades, Mitiga mis penas, aleja la angustia y el desconsuelo, y llena mi vida de amor, abundancia, suerte y felicidad. Rodéame con tus santos ángeles para que me cuiden, para que me envuelvan con sus alas y me guarden del mal. Bendíceme para que consiga el bienestar que deseo, y ayúdame a abrir mis caminos para que encuentre paz. Que la fortuna llene cada uno de los rincones de mi casa, para que gocemos de abundancia y prosperidad. Que la buena suerte nos acompañe cada día, para que nunca nos falte el dinero y podamos realizar todos nuestros sueños. Inúndanos de ánimo y vitalidad para no desfallecer, y danos salud para poder emprender nuevos retos. Abre las puertas de los cielos y llénanos de bendiciones. Envía a tus ángeles y arcángeles para que nos guarden y nos den la fortaleza y energía que necesitamos. Haz que nuestros caminos estén libres de obstáculos. Guía nuestros pasos para que todo sea más fácil y nada dificulte nuestro diario caminar. Ayúdanos a superar y vencer las dificultades. Limpia, purifica y abre nuestros caminos para que estén despejados de todo impedimento, y podamos alcanzar la estabilidad, el éxito y el triunfo en nuestros trabajos, labores y ocupaciones. Líbranos de la angustia, la soledad y la tristeza, y haz que el amor esté siempre presente en nuestras vidas, en nuestros sentimientos, en nuestras relaciones y acciones, y nos ayude a conseguir la plenitud y la dicha. Dios Padre, apiádate de mí hoy y siempre. Sabes que desde lo profundo de mi ser confío en tu ayuda, pues nunca dejas de darnos a tus hijos lo mejor. Contigo a mi lado, todo lo imposible se vuelve posible. Contigo a mi lado, me siento protegido y seguro, protegida y segura. Dios Todopoderoso, dame la tranquilidad que preciso. Ayúdame a solucionar lo que me aflige y a salir adelante. Ayuda a todos los que te buscan y acuden a ti en los difíciles momentos. Que cada plan que tracemos sea con tu bendición. Que cada día en nuestra vida, en nuestras acciones, recibamos tu favor, tu comprensión y dulce amor. Ten piedad de nosotros y aumenta nuestra fe para saber que todo proviene de ti. Que tu luz, justicia y sabiduría nos alumbren para conseguir nuestras metas y propósitos. Que tu protección nos conduzca por caminos de amor y paz. Y tu misericordia nos acompaña y asista generosamente cada día de este año. Una vez más, Jesús, mi Señor y mi bien, imploro tu ayuda. Y te ruego uses tu grandísima bondad conmigo. Dame tu protección para que se alejen las adversidades. Extiende tu brazo poderoso y haz llegar a mí tu grandeza infinita. Limpia, purifica y despeja mis caminos. Retira de mi vida, de mi hogar y de mi alrededor todo lo que me impide alcanzar mis metas. Líbrame de las personas con mala voluntad y aléjame de todo lo que me causa daño. Amabilísimo Jesús, esperanza mía, concédeme sabiduría y entendimiento. Guía y acompaña mis pasos en cada momento. Acomoda mi vida para que salga del estancamiento. Aparta los miedos, temores, fatigas y necesidades. Y dame fortaleza física y mental. Acrecienta la confianza de mí mismo y alivia las pesadas cargas que me oprimen. Para que tenga muchas y buenas oportunidades. Y el éxito, la buena suerte, la dicha y la fortuna lleguen a mí. Oh Jesús, mi Señor, mi bien y mi dulce Redentor. Acúdenme auxilio, remedia mis desdichas. Rompe las barreras que me aprisionan. Despeja, purifica, aclara y libera mis caminos. Para que no me falte salud, dinero, trabajo y cariño. Abre las puertas que encuentro cerradas. Para que pueda superar las malas circunstancias. Y permíteme alcanzar la prosperidad espiritual y material que tanto ansío y que tanto preciso. Teniendo la seguridad de que tú estás a mi lado. Que sabes lo que me conviene y que nunca me fallas. En ti aguardo y en ti confío plenamente. Recibe mi gratitud por todo lo que me das. Yo quedo refugiado, refugiada en ti, bendito Jesús. Abre mis caminos para que todo me vaya bien. Ayúdame a salir de mis preocupaciones, de mis dificultades. Y trae a mi vida todo lo que me da sosiego y tranquilidad. A continuación, cierra tus ojos, toma aire profundamente. Y si deseas pedirle algo en especial a Dios Todopoderoso, hazlo con mucha fe. Y te recomiendo que lo escribas debajo en los comentarios para meditarlo aún más. Maestro Jesús, tú eres mi Salvador, mi Señor, tú eres mi bien y mi dulce Redentor. Y te acepto como tal en todos los aspectos de mi vida. Quiero ser mejor, dame tu auxilio para conseguirlo. Perdona mis fallos, mis ofensas, mis distanciamientos. Y encamíname para que nunca más me aleje de ti. Saca todo mal pensamiento de mi mente. Y enséñame a seguir y aplicar día a día tu palabra. Para que mis sentimientos y mis obras sean buenas. Y huya de todo lo que no es digno ni grato ante tus ojos. Jesús, permite que mi vida a través de mis actos sea una oración continua de alabanza a ti. Que eres mi buen Señor, mi bien y mi dulce Redentor. Oh, mi buen Señor, mi Padre Celestial, mi corazón te ama y tu reino está dentro de mí. Gracias por la dicha de ser tu hijo, tu hija. Gracias por haberme regalado tu presencia. Tu divina providencia es mi camino y mi esperanza. Tu divina bondad alivia las necesidades de mi cuerpo y alma. Y de tu divino amor recibo todos los bienes y gracias. Quiero darte gracias por todo aquello que recibí de ti. Y pedirte llenes mi alma, espíritu y corazón de amor, caridad, gratitud y mucha sabiduría. Multiplica mis fuerzas para que alcance en todo la victoria. Abre mi ser a todo lo que es bueno, que mi vida se llene solo de bendiciones. Bendiciones de amor, de salud, de bienestar y paz. Y mis caminos estén abiertos y libres de obstáculos. Y me lleven al éxito a todo lo beneficioso y positivo. Hoy te pido para los míos alegría y felicidad. Concédenos esa paz que tanta falta nos hace. Regálanos paciencia y prudencia, claridad y entendimiento. Llena nuestro hogar de amor, de abundancia y bienestar. Y concédenos que después de cualquier oscuridad o dificultad, tengamos un amanecer radiante. Que así sea, así será, en el nombre de Jesús. Amén. Si esta oración te ha gustado, por favor dale una manito arriba y compártela. Suscríbete al canal y recibirás cada día una oración poderosa. Te deseo un hermoso día en manos del Señor. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. Plegaria poderosa para atraer riqueza y prosperidad a tu vida. Búscate un lugar cómodo donde puedas relajar tu cuerpo y liberar tus pensamientos. Así puedes aceptar y atraer la riqueza a tu vida. Tan solo relájate y escucha con mucha atención. Dios, Padre Celestial, el más cortés y amoroso, yo te oro a ti y te pido que bendigas a mi familia abundantemente. Nadie puede superar tu generosidad y misericordia, Señor. Por eso te ruego para que nunca le falte la abundancia a este Hijo tuyo, que hoy te pide auxilio para llenar su camino, si así es tu decisión de prosperidad y abundancia. Sabemos que el poder de la oración unida por todos aquellos que creen y confían en ti, Padre amado, es lo más poderoso que puede existir. Te pido, Dios Padre, que le entregues ahora mismo a la persona que escucha esta oración, la cancelación de todas sus deudas y cargas económicas, en armonía perfecta para todo el mundo. Invoco la divina providencia de Dios, con la cual nuestro Padre Todopoderoso premia con alegría nuestra paciencia y cura nuestras penas y en la que confío y creo firmemente, para que me otorgue su asistencia una vez más y rompa toda injerencia e intromisión de mis adversarios sobre mi patrimonio, sobre mis bienes, sobre mis finanzas, sobre todo lo que tengo y lo que pueda tener, para que la bendición de Dios lo multiplique en abundancia, lo acreciente y lo haga rendir con copiosidad y nunca me falte todo lo que preciso y así lograr que mi vida esté llena de riqueza y buena suerte y mi capital y todo lo que me llegue por gracia y favor de las bendiciones y de la divina providencia de Dios, se incremente y produzca miles de beneficios. Dios, que todo lo puedes, yo te levo esta oración para que me bendigas en todos los tipos de riqueza que existen. Asimismo, deseo que esta bendición financiera sea no solamente para mí, sino también para todos los que escuchen esta oración. Destruye todo estorbo, todo lo negativo o malo que se encuentre en mi vida, toda incredulidad, todo desánimo, toda ansiedad, toda incertidumbre y temor al futuro que nos paraliza y roba la fe. Señor, yo te invoco en tu nombre para que intercedas por mí y así consiga la tranquilidad que ansío, para que pueda ver multiplicados mis esfuerzos, para que aumentes mis ingresos y beneficios, para que atraiga mucha riqueza mi vida y la suerte, la prosperidad y la abundancia, lleguen cuanto antes a mi hogar. Por el poder, en nombre de Jesús, levanto mi voz y profetizo que a partir de este momento el dinero vendrá de todas las direcciones y los aludes en abundancia. Con esta gratitud, querido Padre bondadoso, te ruego que escuches hoy mi necesidad, que llenes mi alma de esperanza y alejes de mi vida la necesidad y los problemas. Derrama tu piadosa sabiduría sobre todos nosotros para que podamos ser unos buenos servidores y administradores de las bendiciones financieras de Dios. En este hermano necesitado veo mi propia imagen. En Jesucristo me amparo. Cierra tus ojos unos momentos y focalízate en todo eso que precisas para tu vida de corazón. Pídeselo al Señor con mucho amor. Y si deseas reforzar aún más tu pedido, te recomiendo que lo escribas debajo en los comentarios mientras continúas escuchando esta poderosa oración. Dame, oh Padre Celestial, el espíritu de la fortuna y toda su riqueza y abundancia en mi vida según tus designios. Porque para ti, Señor, todo es posible. Sé que el Señor puede interferir en mi vida y que sin mi llamamiento para llegar a sus riquezas, vertido en mi vida será concedido. Riqueza, te reconozco en todas las formas en que te presentas. Eres riqueza espiritual, de paz, de armonía, de conciencia, de salud, de alimentación, de necesidades, de abundancia, de buena suerte. Eres prosperidad financiera y mucho más. Yo bendigo mi vida y la de todos los seres que habitan mi planeta, visibles o invisibles. Bendigo lo bueno que hubo en mi pasado y lo bueno que tengo en el presente. Por el poder de su preciosa sangre y la de su santa cruz que es mi guía y consuelo, rompo las cadenas, rompo todas ataduras y todo aquello que sea obstáculo y me impide progresar. Desato y disuelvo toda envidia, mal de ojo, maldición, conjuro, hechizo o maleficio que haya recaído sobre mi economía a causa de la maldad de mis enemigos o por los pecados o por los pecados e injusticias de mis antepasados. Libero todo lo malo que pueda estar impidiendo las bendiciones económicas que Dios tenga para mí y suplico con inmensa fe ponga un escudo a mi alrededor para que sea mi protección poderosa ante todo mal. Yo te agradezco de antemano tus bendiciones. Sabemos lo maravilloso y poderoso que eres y sabemos que si apenas te obedecemos y caminamos en tu palabra y tenemos la fe del tamaño de una semilla de mostaza, tú derramarás sobre nosotros todas tus bendiciones. Te agradezco ahora Señor por las bendiciones que acabamos de recibir y las bendiciones por venir. Gracias Dios tú eres digno de gran alabanza por ser quien eres por toda tu creación por la vida la bendición por la familia por el trabajo por la energía para trabajar por darnos la capacidad de crear de desarrollar dones y talentos por darnos la fuerza para ayudar y bendecir a otros con lo que tenemos o con lo que hacemos. Bendito y alabado sea Señor. Amén. Vuelve a cerrar tus ojos quédate unos segundos contemplando la presencia de Dios siente el aire entrando a tus pulmones como recorre la sangre todo tu cuerpo siente la creación de Dios conéctate y pídele todo lo que necesitas de corazón. Amén. 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 Toma aire profundamente abre tus ojos y si este video te ha gustado por favor dale un pulgar arriba y compártelo alguien más puede estar necesitando de esta poderosa ayuda suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. atrae el dinero con esta poderosa oración sal de deudas y problemas financieros Oh Señor de la abundancia tengo en mis manos la herencia del universo que me dejaste te suplico oh Señor que me avales en mi ruego divino mi desesperación no da para más es menester que te consuelas de tu hija o tu hijo en esta instancia en que mi casa y mis pertenencias materiales se me van de las manos mis deudas son cada vez más grandes y mis recursos más pequeños te imploro me concedas a través de tus discípulos ángeles y arcángeles la bienaventuranza de tu generosa clemencia para que yo pueda subsistir en esta hecatombe dame lugar en tu infinita misericordia para que pueda ver la luz de una solución posible tú que todo lo puedes llévame a la salvación de mis finanzas que cada vez más densas y oscuras están que mi demanda sea concedida en un breve lapso para poder salir de esta horrible indignidad siento sobre mi alma la lluvia de la providencia y me reconforto con solo ilusionarme que así será no quiero para mi destino la mendicidad ayúdame oh señor de la abundancia por favor estaré por siempre rezando esta súplica por ti en agradecimiento a ti arcángel Uriel me entrego a ti con respeto y devoción invocándote a través del poder divino para pedirte me envuelvas en tu manto sagrado y me concedas el milagro que te dejé en mi oración requiero de ti tus sagradas cualidades para recoger en mi corazón la bienaventuranza del milagro esperado para retomar mi rumbo económico te agradezco desde ahora tanta piedad y consuelo para con mi angustia y desazón al supremo celestial divino me rindo por interceder por ti arcángel Uriel que me darás la bendición de la abundancia y prosperidad en la economía y bienes materiales que son carentes en mí mensajero de Dios dame la tranquilidad de poder desatar tantas ataduras de miseria te imploro desde mi humilde condición de buen servidor y ser humano con las cualidades que el creador me ha transferido para vivir te pido oh loado loado arcángel me saques rápidamente de esta zona de carencias necesito tu amor y el milagro que consolará mi alma en esta instancia desesperada recurro con mi ruego a tu clemencia divina perdona mis errores y vuelve a mí la confianza en este salmo victorioso donde tú serás mi gran salvador glorioso San Judas Tadeo protector del dinero y de las finanzas de los humildes socórreme de esta grave situación a la cual me sometieron deudas sumado a la falta de trabajo y recursos económicos te pido clemencia oh San Judas Tadeo que vuelva a mis manos el soporte económico que ya no tengo vuelca toda tu templanza en mi súplica yo que soy fiel servidor de tus gracias concede para mi paz el dinero que necesito para solucionar el problema terrible en el cual me estoy hundiendo intercede ante la divina providencia y el creador por este humilde seguidor con mi plena fe hacia ti oh glorioso San Judas Tadeo mi oración llegue a ti como un bálsamo para mi necesidad que necesito tener para solventar la carga de mi familia ya que su alimento y sus recursos para la salud están en tus manos oh glorioso San Judas Tadeo deseo seas mi proveedor del hambre sed y salud para salvar mi entereza espiritual y corporal deseo avanzar dignamente y encauzar mi vida económica por eso acudo a tu generosa acción dame dinero y abundancia bendíceme oh glorioso Judas Tadeo y seré por siempre un fiel agradecido a tu benevolencia así sea majestuoso San Expedito inmolado escudo y espada defensora aceptado por todos los servidores leales por el brillante don que nuestro Señor te concedió sin reproches con la condición que a nuestras necesidades sacudieras veloz como un rayo y eficaz como un hacha majestuoso San Expedito Santísimo amado mío a sabiendas de tu inalcanzable valor para el Todopoderoso el día de hoy te presento mis penurias y angustias bendito y glorioso San Expedito tú tú que fuiste manoseado por la dicha y voluntad de Dios y te fue otorgada la divina luz resplandeciente aposta de saber nuestras necesidades más emergentes nuestras angustias del trabajo nuestras complicaciones con el dinero y la economía nuestros conflictos familiares por falta de comunicación por ese motivo hoy te invocamos como nuestro señor y jefe y posamos nuestras quejas en tus manos asimismo te pido que me otorgues del señor una fe y esperanza que nunca dude o desvíe una calurosa ayuda que nos llene de su amor y del amor de nuestros semejantes nuestros aliados los hombres así como una confianza y armonía agradable que se presente aún en las peores dificultades que confronto te lo pido por nuestro Cristo señor oh dios amado me acerco a ti como tu hijo y tu propia creación con un corazón puro pido tu gracia divina por favor bañame regularmente en abundancia de dinero con tu fuente infinita de poder tus formas y métodos son innumerables y están más allá de mi comprensión por lo tanto es mejor que dejen tus manos mi prosperidad futura mi dinero y mis riquezas hagas lo que hagas confío en que sea por mi bien mi fe en ti es fuerte y sé que me proveerás a mí y a mi familia lo que te pido te lo ruego señor y así pueda eliminar mis problemas financieros deudas y aliviar este estrés además te pido que me ayudes a tomar las decisiones correctas a lo largo de mi vida con plena fe en ti y en tus caminos milagrosos abro mi cuerpo mi mente y mi alma para recibir tu don de riqueza financiera prometo usar el dinero para mi bien y el bien de los demás que así sea así será amén si a continuación deseas reforzar aún más tu petición te recomiendo que lo escribas debajo en los comentarios yo trataré de reforzar tu pedido con una breve oración si te ha gustado el video si te ha sido de ayuda esta poderosa oración por favor dale un pulgar arriba y compártela también puedes suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa y recuerda como siempre de difundir la palabra 5 salmos para tener una vida próspera amor salud dinero y mucho más salmo 112 el recuerdo del justo será eterno aleluya feliz quien venera al señor y se complace en sus mandatos en la tierra será poderosa su estirpe se bendecirá el linaje de los rectos riqueza y bienes habrán su casa su justicia permanecerá por siempre brillan la oscuridad es luz para los rectos es clemente es compasivo es justo feliz quien se apiada y presta quien atiende sus asuntos con justicia porque nunca se sobrará será eterno el recuerdo del justo no temerá las malas noticias su corazón está seguro confiado en el señor su corazón firme nada teme mirará con desdén a sus enemigos reparte da a los pobres su justicia permanece para siempre y alza su frente con honor el malvado mira y se enfurece rechina sus dientes y se consume los planes del malvado fracasarán salmo 120 soy persona de paz clamo el señor en mi angustia y él me responde señor líbrame de los labios mentirosos de la lengua embustera que te darán con que te pagarán lengua embustera con flechas afiladas de guerrero y brazos ardientes de retama hay de mí que he tenido que emigrar a mesek que habito entre las tiendas de quedar demasiado tiempo he vivido con quienes odian la paz yo soy persona de paz más si hablo de paz ellos quieren guerra cierra tus ojos unos segundos y pídele a Dios que traiga abundancia a tu vida pídeselo con mucha fe y escríbelo en los comentarios para reforzarlo más salmo 111 Dios no te quedes callado aleluya alabaré al Señor de todo corazón en la reunión de los justos y en la asamblea las obras del Señor son grandiosas cuanto las aman meditan sobre ellas espléndido y majestuoso es lo que hace su justicia permanece para siempre ha hecho prodigios memorables clemente y compasivo es el Señor da alimento a quienes lo veneran recuerda eternamente su alianza el poder de sus obras muestra a su pueblo al entregarles la heredad de las naciones actúa con verdad y justicia son inquebrantables sus preceptos firmes por siempre jamás forjados de verdad y rectitud dio la libertad a su pueblo estableció para siempre su alianza santo y venerable es su nombre venerar al Señor es la esencia del saber los que así actúan son juiciosos su alabanza permanecerá por siempre salmo 104 que abundantes son tus obras Señor bendice alma mía al Señor Señor Dios mío que grande eres de gloria y majestad te vistes como un manto te envuelve la luz como un tapiz extiendes el cielo alzas tus aposentos sobre las aguas haces de las nubes tu carroza en alas del viento caminas a los vientos haces mensajeros tuyos a las llamas ardientes tus servidores afirmaste la tierra sobre sus cimientos y nunca jamás podrá derrumbarse como vestido le pusiste el océano hasta los montes se alzaban las aguas ante tu grito amenazante huían ante tu voz tronantes capaban subían a los montes por los valles bajaban hasta el lugar que tú mismo les fijaste les fijaste una frontera que no cruzarán y no volverán a cubrir la tierra tú conviertes a los manantiales en ríos que serpentean entre montañas proporcionan bebida a las bestias del campo y apagan la sed de los asnos salvajes en sus orillas moran las aves del cielo que entre las ramas andan trinando desde tus aposentos riegas los montes se sacia la tierra del fruto de tus obras tú haces brotar la hierba para el ganado y las plantas que cultiva el ser humano para sacar el pan de la tierra y también el vino que alegra a los humanos dando a su rostro más brillo que el aceite junto con el alimento que los reconforta reciben su riego los árboles del señor los cedros del líbano que él plantó en ellos las aves ponen sus nidos mientras la cigüeña lo ponen los cipreses los altos montes son de los ciervos las rocas refugio de los tejones para marcar los tiempos hiciste la luna y el sol que sabe cuándo ocultarse dispones la oscuridad y cae la noche bullen en ella los seres del bosque rugen los leones ante la presa y piden adiós su alimento sale el sol y ellos se esconden descansan en sus madrigueras entonces sale el ser humano a su trabajo a su labor que dura hasta la tarde que abundantes son tus obras señor con tu sabiduría las hiciste todas la tierra está llena de tus criaturas aquí está el inmenso y ancho mar allí un sinfín de animales marinos seres pequeños y grandes allí se deslizan los barcos y leviatán a quien formaste para jugar con él todos ellos te están esperando para tener la comida a su tiempo tú se las das y ellos la atrapan abres tu mano los sacias de bienes pero si ocultas tu rostro se aterran si les quitas el aliento agonizan y regresan al polvo les envías tu aliento y los creas renuevas la faz de la tierra que la gloria del señor sea eterna que el señor se goce en sus obras él mira la tierra y ella tiembla toca las montañas y echa en humo mientras viva cantaré al señor alabaré al señor mientras exista que mi poema le agrade que yo en el señor me alegre que sean los pecadores extirpados de la tierra que los malvados no existan más bendice alma mía al señor aleluya salmo 91 el señor es tu refugio tú que habitas al amparo del altísimo tú que vives al abrigo del todopoderoso di al señor tú eres mi refugio mi baluarte mi dios en quien confío él te librará de la red del cazador y de la peste asoladora con sus plumas te resguardará bajo sus alas te dará cobijo escudo y armadura será su lealtad no temerás el terror de la noche ni la flecha que ondea de día ni la peste que surca la niebla ni la plaga que devasta a pleno día que caigan mil a tu lado diez mil a tu diestra a ti no podrán alcanzarte solo con abrir los ojos verás el escarmiento del malvado porque el señor es tu refugio y has hecho del altísimo tu amparo no vendrá sobre ti la desgracia ni mal alguno alcanzará tu tienda pues él ordenará sus ángeles protegerte en todas tus sendas te llevarán en las palmas de sus manos para que tu pie no tropieza en la piedra caminarás sobre el león y la víbora pisarás al león y al dragón voy a salvarlo pues se acogió a mí lo protegeré pues me conoce me llamará y le responderé estaré con él en la angustia lo libraré y lo engrandeceré le daré una larga vida le haré ver mi salvación amén 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 que tengas un bendecido día y si estos salmos te han gustado por favor dale un pulgar arriba y compártelo no olvides de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa y recuerda que los milagros siempre suceden buenos días hermanos y hermanas desbloquea tus caminos amor salud dinero y mucho más amado Dios creador del cielo y de la tierra dueño de mi alma y mi corazón hoy me acerco humildemente hasta ti y pongo en tus manos mi vida todo lo que soy y todo lo que amo también quiero darte gracias por tu infinita bondad pues tú siempre me provees de todo lo que necesito y aunque no soy millonario a mi familia nunca le ha faltado el alimento el vestido y un humilde hogar donde resguardarnos en cada noche señor en esta oración elevo a ti una petición que nace desde lo más profundo de mi ser por favor ayúdame a salir adelante a progresar a progresar con mi familia y atender nuestras responsabilidades te pido que nos des fuerza cuando nos sintamos de fallecer que seas tú eliminando las envidias y las malas intenciones de personas rencorosas y que tu mano abra caminos de vida esperanza y prosperidad por favor mantente siempre cerca de nosotros y susurranos palabras de sabiduría para que cada una de nuestras actividades y obligaciones salgan bien cúbrenos con tu manto para avanzar seguros por el hermoso camino de la vida y danos fuerza coraje y fe para enfrentar nuestras batallas Padre celestial permite que tu gracia y amor nos acompañen y guíen siempre nuestros pasos por el mejor camino apártanos de todo mal del falso amigo de los pensamientos que nos limitan y de las acciones malintencionadas que pretenden afectarnos y hacer daño en el nombre de Jesús y bajo su autoridad corto cualquier maldición que haya contra mí que detenga el camino hacia el propósito que Dios tiene para mi vida en el nombre de Jesús y en su autoridad corto todas las maldiciones generacionales y espirituales que cualquier persona haya podido colocar sobre mí bien sea por sus acciones o por cualquier forma de declaración verbal a través de la autoridad del Señor Jesucristo declaro que en su santo nombre todo lo malo en mi vida se anulen en este momento nada que esté contra su voluntad para mi vida prosperará nada que sea contrario a lo que Él ha creado para mí florecerá a partir de este momento en su nombre declaro que mi familia prosperará mis relaciones afectivas serán más sinceras mis finanzas más abultadas mi autoridad será más firme mi sabiduría será más amplia mi fe más firme mi discernimiento más verdadero y mi prudencia más calma el poder del Dios vivo fluirá a través mío crecerá y fluirá cada vez más y más rápidamente para cambiar las vidas de las personas y aumentar el reino de Jesús en mí declaro en este momento que Dios me ha colocado donde estoy para moldear mi entorno y para que el enemigo y los poderes de la oscuridad sean destruidos por el poder de Dios vivo sobre mis hombros todo lo que Dios ha hecho en mi vida es para que yo lo buscara y para que en la esperanza de encontrarlo viviera por él y me moviera por él como Pablo escribió todos somos sus hijos y por lo tanto declaro que soy carne de su carne en el reino de Dios glorioso soy hueso de esos huesos nací para un momento como este no importa lo que haya sucedido en el pasado o lo que esté sucediendo en el presente yo caminaré en la victoria y veré la bondad de Dios en la tierra de los vivos abro mis caminos en el amor aquí y ahora para que todo lo bueno venga a mí también abro mis caminos en el dinero para que éste nunca falte en mi vida ni en mi hogar yo abro mis caminos en el trabajo para tener siempre empleo y prosperidad laboral ahora mismo abro todos mis caminos para alcanzar mis metas sueños y objetivos mientras escucho esta poderosa oración todos mis caminos se están abriendo para dar paso a una nueva etapa de mi vida que se haga la voluntad de Dios que siempre quiere lo mejor para mí divina providencia tú que eres el autor de todo lo creado que sin tu voluntad nada se mueve recurro a ti en estos momentos para que me guíes me protejas y protejas los alrededores de mi hogar contra la envidia los celos la mala fe y me libres de cualquier trabajo material espiritual o manejo de energías que me hayan hecho o me estén haciendo líbrame de los malos pensamientos de mis enemigos quita de mi camino los obstáculos que sean la causa de todos mis males Santa Trinidad Padre Hijo y Espíritu Santo a ti recurro en ti encuentro protección y fuerza envía sobre mí la gracia que te imploro a continuación escúchalo y acógelo benignamente a continuación cierra tus ojos y realiza tu petición con mucha fe y escríbelo debajo en los comentarios para reforzarlo más mientras terminas de escuchar esta poderosa oración gracias Dios por tanto amor gracias Padre por tanta misericordia gracias porque me provees todo cuanto necesito porque custodias mi vida con un amor grande porque extiendes tus amorosas manos para colmar mi vida de gracias y bendiciones alabanza a ti Señor que retiras lo que me daña y me hace sufrir que llenas de ternura y compasión cada uno de los recovecos de mi vida la restauras con la fuerza de tu espíritu para que cada día me parezca me parezca más a ti vivo y muero en ti y por ti es que decido ser feliz darle una oportunidad a mi corazón y tratar de hacer más humana mi existencia porque tú eres todo eres el principio y el fin el motivo y razón de todo lo que hago gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor por tu inmensa gloria te alabamos te bendecimos te adoramos te glorificamos te damos gracias Señor Dios Rey celestial Dios Padre Todopoderoso me lleno de ti de todo lo buen y bello que me ofreces y si bien hay cosas que tal vez no me gusten y me hagan sufrir lo cierto es que las veo como una oportunidad que me das para sacar lo mejor de mí sabes y conoces todos los errores que he cometido y los que he de cometer conoces mis más penosos y malvados pensamientos pero aún así me amas por eso puedo decir que tu infinito amor es el infinito después de todos los infinitos tu grandeza y fidelidad ni tiene ni tendrán comparación y no hay nada que yo pueda hacer para igualar todo lo que me das y haces por mí crees en mí cuando nadie más lo hace me acompañas cuando todos me han dejado solo cuando siento frío tu abrazo me trae paz simplemente sé que estás ahí me permites verte cada día reflejado en las maravillas de tu creación en un hermoso amanecer en la sonrisa de un ser querido en tener la posibilidad de hablar con alguien o en poder ayudar a mis semejantes gracias porque ahora mismo me he despojado de la tristeza y la desesperanza sanando así mi alma y mi corazón de toda perturbación del pasado y del futuro porque ahora mismo me encuentro en el presente junto a ti y no hay nada más lindo que sentir tu presencia aquí mismo Señor termino esta oración lleno de gratitud porque tú siempre estás a nuestro lado llenando nuestra vida de ilusión y grandes bendiciones te ruego que nos ayudes a vencer cualquier dificultad a liberarnos de toda atadura y avanzar en cada nuevo día por valles de calma y frescas aguas en el nombre de tu amado hijo Jesús Amén Si esta oración te ha gustado por favor dale un pulgar arriba y compártela también te voy a estar dejando en la descripción el link de descarga para que puedas tener el audio en tu celular y compartirlo con tus seres queridos no olvides de suscribirte al canal que tengas un bendecido día y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer Oración poderosa para disolver bloqueos económicos Oh Dios todopoderoso y misericordioso por favor escúchame envía tu piadosa mirada sobre mi persona mi casa mi familia mis vecinos mis prójimos y todo aquel que lo necesite tú que nos enseñaste a ganar el pan de cada día con el sudor de nuestra frente Oh misericordioso Padre celestial procúrame un buen trabajo honrado o un negocio con el que pueda mantener ampliamente a los que has confiado a mi cuidado para que les pueda dar casa vestido y sustento y afronte mis pagos y necesidades con facilidad que en mi hogar reine la felicidad la paz la tranquilidad el amor la prosperidad y el bienestar bajo tu perfecto amparo que nadie perturbe nuestro hogar danos la protección que tanta falta nos hace que los enemigos no puedan causarnos ningún mal aleja los peligros y accidentes las discusiones los celos rencores y dificultades bendice bendice todo cuanto pienso y realizo bendice nuestras obras y acciones cotidianas bendice nuestras horas de ocio y las de sueño aleja de mí toda maldad todo obstáculo que pueda haber en mi camino y que me impiden alcanzar mis metas permite que mis pasos sean de tu agrado llenos de sabiduría amor paz prosperidad y abundancia padre de amor tú eres mi Dios y mi refugio en la aflicción hoy te busco en la oración para que me devuelvas el ánimo y clamo tu amparo tu fuerza y tu poder para que seas tú la luz que me guíe al hombre permíteme conseguir la ayuda que necesito que el dinero que preciso llegue en este instante a mi vida y que pueda administrarlo de la mejor manera con la sabiduría que sólo tú me puedes otorgar señor llego ante ti con un corazón contrito y humillado reconociendo que necesito tu poderoso auxilio te suplico no tengas en cuenta mis faltas y te pido me concedas las gracias y favores que preciso tú conoces mis luchas mis anhelos y los obstáculos que estoy enfrentando tú más que nadie me conoces aún mejor que yo mismo pues de noche y de día en la salud y en la enfermedad en mis alegrías y dificultades estás ahí siempre estás ahí te pido mi buen señor que envíes tus bendiciones y auxilio para que la estabilidad y la prosperidad económica reinen en mí por tu nombre alto y glorioso Dios rompe todas las cadenas que desde hace tanto tiempo me atan a la pobreza y no me dejan respirar haz que encuentre pronto una buena solución y así cesen mi vida toda tensión y ansiedad te pido un cambio definitivo y total en mi mala situación financiera te pido auxilio para liberarme de la miseria y la ruina y salir de la esclavitud de las deudas señor de misericordia y bondad mi Dios te suplico no me abandones en esta amargura haz que cesanee mi vida laboral y económica en especial solicito de tu amor y ayuda en lo siguiente a continuación realiza tu petición con mucha fe y si deseas refórzala aún más escríbela debajo en los comentarios mientras terminas de escuchar esta poderosa oración escúchame señor y recibe con agrado mis súplicas compadécete de mí y dame la tranquilidad que busco inunda mi vida con tus bendiciones y haz que mejoren las cosas para sentirme mejor limpia mi mente y corazón de aquello que no venga de ti aleja de mí todo lo que me puede dañar dame victoria ante las complicaciones y problemas ten piedad de mí y resguárdame bajo tu poder líbrame de enfermedades peligros y maldades apártame de toda acechanza del enemigo dame mucha fe y concédeme esperanza llena mi corazón de amor y entrega hacia los demás para de esta forma ser merecedor de tus gracias mírame con afecto y auxíliame en esta difícil situación para ti nada es imposible contigo todo se puede infunde en mí el amor al prójimo préstame los medios para socorrerles acomoda mi vida para que salga del estancamiento y del bloqueo que no me permiten avanzar aparta de mí los miedos y temores angustias y preocupaciones apártame de mis debilidades y dame fortaleza para no caer en tentaciones ilumíname para tomar las decisiones correctas y que la sabiduría se apodere de mí de mi mente para poner fin a esta situación incómoda que hoy vivo y vive mi familia conmigo con plena fe en ti y en tus caminos milagrosos abro mi cuerpo mi mente y mi alma para recibir tu don de riqueza financiera tus formas y métodos son innumerables y están más allá de mi comprensión por lo tanto es mejor que deje en tus manos mi prosperidad futura hagas lo que hagas confío en que será por mi bien padre celestial nuestro corazón está lleno de confianza y fe en ti porque tu compasión no tiene límites danos en todo momento tu ayuda nunca dejaremos de amarte alabarte y servirte hoy te pido para los míos alegría y felicidad concédenos esa paz que tanta falta nos hace regálanos paciencia y prudencia claridad y entendimiento llena nuestro hogar de amor y abundancia y bienestar y concédenos que después de cualquier oscuridad o dificultad tengamos un amanecer radiante por tu misericordia señor alivia mis pesadas cargas y permite que tenga muchas y buenas oportunidades y que sepa aprovecharlas ayúdame a ser generoso desde lo poco mucho que tengo y que la dicha y el bienestar sean una constante en mi vida danos una vida dichosa con un buen trabajo incremento de las inversiones con bonanza y tranquilidad económica que broten miles de cosas buenas a nuestro alrededor para que se alejen las angustias necesidades y ruinas tú sabes lo que me conviene y que nunca me fallas tú crees mi esperanza y mi consuelo recibe mi gratitud por todo lo que me das yo me refugio en ti amado Señor porque tú eres mi fuente infinita de toda abundancia de paz y tranquilidad hoy tengo la certeza de que escuchas mi oración y me das lo que es bueno para mi vida y por eso te amo y te doy las gracias Señor en el nombre de Jesús amén deja en manos del Señor todo tu futuro y tus preocupaciones confíale tu vida confíale que te dará las mejores oportunidades nuevas ideas y conexiones con personas que te traerán mucha prosperidad a tu vida y si esta oración ha sido de tu ayuda por favor dale un pulgar arriba y compártela no olvides de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa que tengas un bendecido día y recuerda que los milagros siempre suceden oración para traer dinero abundancia y alejar malas energías quien vive en Cristo es una nueva criatura lo viejo ha pasado y una nueva realidad está presente 2 Corintios 5 17 Dios de la prosperidad hoy acudo a ti clamando por tu auxilio permíteme tener luz luz para el camino para la suerte para el destino para la abundancia que pueda permanecer crecer y perdurar que cada trabajo sea de éxito y cada alimento se multiplique en mi hogar y en mi familia que no falte nunca la alegría de tu amor ni el respeto ante tu palabra Señor hoy me dirijo a ti para que me ayudes con las dificultades que ahora atravieso derrama tus bendiciones sobre mí para multiplicar el dinero porque en esta situación tan particular del mundo me veo obligado obligada a necesitar más para cubrir mis necesidades y las de mi familia tú Dios eres el dueño de todo el oro y la plata tú sabes cómo resolver todo problema hoy me arrodillo ante ti para pedirte que me ayudes guíame dame sabiduría la creatividad las ideas los recursos abre las puertas para hacer buenos negocios abre caminos para obtener fuentes de ingreso que me permitan vivir con tranquilidad y felicidad pero también me abro a todas las posibilidades que tú creas conveniente si es una provisión milagrosa te digo amén a toda bendición que venga de tu mano te digo amén ilumíname para que de esta manera pueda tomar las decisiones correctas y que la sabiduría se apodere de mí de mi mente para poner fin a esta situación incómoda que hoy vivo aunque camine en valle de las sombras lleno de carencias no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo me darás los medios para avanzar y triunfar porque tú señor me perdonas y me libras de toda esclavitud y toda deuda por falta de administración y sabiduría tu vara y tu callado me infundirán aliento unges mi cabeza con la unción de prosperidad mi copa está rebosando de riquezas la suerte y la fortuna me rodean ve delante de mí y tráeme días de más calma y prosperidad Dios Padre apiádate de mí hoy y siempre sabes que desde lo profundo de mi ser confío en tu ayuda pues nunca dejas de darnos a tus hijos lo mejor contigo a mi lado todo lo imposible se vuelve posible contigo a mi lado me siento protegido me siento protegida y segura dame la tranquilidad que preciso ayúdame a solucionar lo que me aflige y a salir adelante ayuda a todos los que te buscan y acuden a ti en los difíciles momentos que cada plan que tracemos sea con tu bendición que cada día en nuestra vida en nuestras acciones recibamos tu favor tu comprensión y tu dulce amor ten piedad de nosotros y aumenta nuestra fe para saber que todo proviene de ti que tu luz justicia y sabiduría nos alumbren para conseguir nuestras metas y propósitos que tu protección nos conduzca por caminos de amor y paz y tu misericordia nos acompañe y asista generosamente cada día de nuestras vidas yo te ofrezco mi corazón acéptalo Señor purifícalo protégelo y dame los sentimientos de tu corazón divino ayúdame a ser humilde y benigno haz que pueda recuperar la paz y la alegría que estos males me han quitado por la certeza de que tú eres la resurrección y la vida hazme testigo auténtico de tu resurrección de tu victoria sobre el pecado y la muerte de tu presencia viviente entre nosotros expulsa de mí todas las fuerzas del mal aniquílalas destruyelas para que yo pueda estar bien y hacer el bien expulsa de mí los maleficios las brujerías las ataduras las maldiciones y el mal de ojo todo lo que es malo para mi vida el pecado la envidia la enfermedad física psíquica y espiritual con tu gran poder ahuyenta los malos espíritus haciéndolos salir despavoridos del cuerpo de los humanos poseídos pones a caminar al paralítico le devuelves la voz a los mudos le permites ver la luz del día a los ciegos le dejas escuchar los cánticos a los sordos y nos perdonas nuestros pecados con todo tu amor tú que te hiciste invisible ante tus enemigos los derrotaste en la tierra cuando quisieron aplastarte y los estremeciste con tu poder cuando expiraste en la cruz te pido que alejes todo mal y maleficio que quiera afectarme sin piedad así como sacaste a Pedro de la cárcel haciéndolo invisible ante los guardias de Herodes le diste tu perdón a la adúltera te suplico en este momento que alejes todos mis enemigos visibles e invisibles escóndeme en tu sagrado manto con que fuiste cubierto envuelve con tu velo los ojos de mi enemigo para que no me vea paraliza sus manos para que no me tienten duerme su lengua para que no me acuse y tapa sus oídos para que no me oiga aleja de mi todo mal que quiera perjudicarme y hacerme daño cúbreme con tu manto sagrado bañame con tu sangre ocúltame con tu poder defiéndeme con tu cruz y por favor concédeme lo siguiente que de corazón te solicito a continuación cierra tus ojos y realiza tu petición con mucha fe y escríbela debajo en los comentarios para reforzarlo más y si lo deseas puedes suscribirte al canal mientras le agradecemos a Dios por este nuevo día gracias Dios todo poderoso por guiar mis deseos confío en ti y sé que a partir de ahora soy una persona nueva renovada con energías e ideas para cumplir mis metas de prosperidad llena de esperanza y fe te pido que por favor me abraces con fuerza en esta nueva jornada cuida de mí y mis familiares y que todo lo que haga sea administrado por ti derrama sobre mi bolsillo tu bendición y que todo lo que esté en mi billetera sea multiplicado por tu poder que tu bendita gracia nunca me falte que tu consuelo me cubra en medio de la angustia y que tu alegría borre cada uno de mis pesares creo en tu poder e infinita caridad sé que las deudas no me van a atormentar y que pronto esta tormenta pasará encomiendo mi oración a tu espíritu santo y a ti te entrego este día confiando en que has preparado un buen día para mí y para todos mis seres queridos permite que mis peticiones sean cumplidas y que en el nombre de tu hijo amado Jesús este será un día próspero y de mucha abundancia Señor tu presencia y amor le da sentido a mi vida por favor nunca te apartes de mí te pido que seas mi refugio y mi remanso de paz guíame por senderos de dicha y bendición y líbrame de todo mal te agradezco amado Dios por todo lo que haces tu sabiduría es tan infinita pero sencilla a la vez solo hay que ganarle a la debilidad de la carne que es tan débil por favor lléname de oportunidades y oriéntame hacia lo bueno justo y agradable ante tus ojos ayúdame a cumplir con mis obligaciones con serenidad e inteligencia para emprender este nuevo camino hacia la abundancia y plenitud porque tu amor es bueno Señor y así me lo has demostrado en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén si esta oración ha sido de tu ayuda por favor dale un pulgar arriba y compártelo con tus seres queridos no olvides de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa que tengas un bendecido día y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer muy buenos días hermanos y hermanas hoy te traigo esta oración poderosa para que tus caminos se abran a la abundancia a la buena suerte al amor y a la felicidad mi amado Jesucristo Dios y Salvador nuestro mi Señor mi bien y mi dulce Redentor con humildad invoco tu clemencia y comprensión en tu divino y sagrado corazón acógeme acrecienta mis fuerzas para poder vencer las adversidades mitiga mis penas aleja la angustia y el desconsuelo y llena mi vida de amor abundancia suerte y felicidad rodeame con tus santos ángeles para que me cuiden para que me envuelvan con sus alas y me guarden del mal bendíceme para que consiga el bienestar que deseo y ayúdame a abrir mis caminos para que encuentre paz que la fortuna llene cada uno de los rincones de mi casa para que gocemos de abundancia y prosperidad que la buena suerte nos acompañe cada día para que nunca nos falte el dinero y podamos realizar todos nuestros sueños inúndanos de ánimo y vitalidad para no desfallecer y danos salud para poder emprender nuevos retos abre las puertas de los cielos y llénanos de bendiciones envía tus ángeles y arcángeles para que nos guarden y nos den la fortaleza y energía que necesitamos haz que nuestros caminos estén libres de obstáculos guía nuestros pasos para que todo sea más fácil y nada dificulte nuestro diario caminar ayúdanos a superar y vencer las dificultades limpia purifica y abre nuestros caminos para que estén despejados de todo impedimento y podamos alcanzar la estabilidad el éxito y el triunfo en nuestros trabajos labores y ocupaciones líbranos de la angustia la soledad y la tristeza y haz que el amor esté siempre presente en nuestras vidas en nuestros sentimientos en nuestras relaciones y acciones y nos ayude a conseguir la plenitud y la dicha Dios Padre apiádate de mí hoy y siempre sabes que desde lo profundo de mi ser confío en tu ayuda pues nunca dejas de darnos a tus hijos lo mejor contigo a mi lado todo lo imposible se vuelve posible contigo a mi lado me siento protegido y seguro protegida y segura Dios Todopoderoso dame la tranquilidad que preciso ayúdame a solucionar lo que me aflige y a salir adelante ayuda a todos los que te buscan y acuden a ti en los difíciles momentos que cada plan que tracemos sea con tu bendición que cada día en nuestra vida en nuestras acciones recibamos tu favor tu comprensión y dulce amor ten piedad de nosotros y aumenta nuestra fe para saber que todo proviene de ti que tu luz justicia y sabiduría nos alumbren para conseguir nuestras metas y propósitos que tu protección nos conduzca por caminos de amor y paz y tu misericordia nos acompaña y asista generosamente cada día de este año una vez más Jesús mi Señor y mi bien imploro tu ayuda y te ruego uses tu grandísima bondad conmigo dame tu protección para que se alejen las adversidades extiende tu brazo poderoso y haz llegar a mí tu grandeza infinita limpia purifica y despeja mis caminos retira de mi vida de mi hogar y de mi alrededor todo lo que me impide alcanzar mis metas líbrame de las personas con mala voluntad y aléjame de todo lo que me causa daño amabilísimo Jesús esperanza mía concédeme sabiduría y entendimiento guía y acompaña mis pasos en cada momento acomoda mi vida para que salga del estancamiento aparta los miedos temores fatigas y necesidades y dame fortaleza física y mental acrecienta la confianza de mí mismo y alivia las pesadas cargas que me oprimen para que tenga muchas y buenas oportunidades y el éxito la buena suerte la dicha y la fortuna lleguen a mí oh Jesús mi Señor mi bien y mi dulce redentor acúdenme auxilio remedia mis desdichas rompe las barreras que me aprisionan despeja purifica aclara y libera mis caminos para que no me falte salud dinero trabajo y cariño abre las puertas que encuentro cerradas para que pueda superar las malas circunstancias y permíteme alcanzar la prosperidad espiritual y material que tanto ansío y que tanto preciso teniendo la seguridad de que tú estás a mi lado que sabes lo que me conviene y que nunca me fallas en ti aguardo y en ti confío plenamente recibe mi gratitud por todo lo que me das yo quedo refugiado refugiada en ti bendito jesús abre mis caminos para que todo me vaya bien ayúdame a salir de mis preocupaciones de mis dificultades y trae a mi vida todo lo que me da sosiego y tranquilidad a continuación cierra tus ojos toma aire profundamente y si deseas pedirle algo en especial a dios todopoderoso hazlo con mucha fe y te recomiendo que lo escribas debajo en los comentarios para meditarlo aún más maestro jesús tú eres mi salvador mi señor tú eres mi bien y mi dulce redentor y te acepto como tal en todos los aspectos de mi vida quiero ser mejor dame tu auxilio para conseguirlo perdona mis fallos mis ofensas mis distanciamientos y encamíname para que nunca más me aleje de ti saca todo mal pensamiento de mi mente y enséñame a seguir y aplicar día a día tu palabra para que mis sentimientos y mis obras sean buenas y huya de todo lo que no es digno ni grato ante tus ojos jesús permite que mi vida a través de mis actos sea una oración continua de alabanza a ti que eres mi buen señor mi bien y mi dulce redentor oh mi buen señor mi padre celestial mi corazón te ama y tu reino está dentro de mí gracias por la dicha de ser tu hijo tu hija gracias por haberme regalado tu presencia tu divina providencia es mi camino y mi esperanza tu divina bondad alivia las necesidades de mi cuerpo y alma y de tu divino amor recibo todos los bienes y gracias quiero darte gracias por todo aquello que recibí de ti y pedirte llenes mi alma espíritu y corazón de amor caridad gratitud y mucha sabiduría multiplica mis fuerzas para que alcance en todo la victoria abre mi ser a todo lo que es bueno que mi vida se llene solo de bendiciones bendiciones de amor de salud de bienestar y paz y mis caminos estén abiertos y libres de obstáculos y me lleven al éxito a todo lo beneficioso y positivo hoy te pido para los míos alegría y felicidad concédenos esa paz que tanta falta nos hace regálanos paciencia y prudencia claridad y entendimiento llena nuestro hogar de amor de abundancia y bienestar y concédenos que después de cualquier oscuridad o dificultad tengamos un amanecer radiante que así sea así será en el nombre de Jesús Amén Si esta oración te ha gustado por favor dale una manito arriba y compártela suscríbete al canal y recibirás cada día una oración poderosa te deseo un hermoso día en manos del Señor y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer audio jungle 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 ¡Suscríbete al canal! Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle